Hola a todos, hoy os traigo un repaso de las series que más me han gustado en este 2017 Deciros que no voy a hablar de series que ya las puse como favoritas en 2016 y que este año han tenido otra temporada como puede ser Peaky Blinders, como puede ser Stranger Things o Black Mirror que aunque no haya tenido otra temporada yo he visto la última este año Entonces me voy a centrar en series que he visto de nuevas en 2017 Empiezo con la primera serie que vi yo en enero Además para mi los eneros normalmente son bastante depresivos No sé por qué mi forma de ser hace como que haga una evaluación del año anterior y normalmente suele ser bastante pesimista Soy así, no lo puedo evitar El caso es que enero siempre es bastante de bajón Y empecé el año viendo The OA Una serie que realmente, o sea, si te la tomas, si estás de bajón y te la tomas de aquella manera puedes acabar más hundido todavía Pero a mí me ayudó, me ayudó bastante esta serie Con ese final apoteósico, de verdad me ayudó a decir Laura, ¿qué estás haciendo? Además recuerdo que la vi rollo un fin de semana en plan, estoy rendida Y me ayudó un montón Es una serie muy rara Es muy rara Es así O sea, tienes que verla con la mente muy abierta Pero si entras en ella Y sigues con el juego de la historia Te atrapa Otra serie que se terminaron este año Y solo hay una temporada Es Dirk Gently De verdad, pronuncio como el culo Bueno Que está basada en los libros de Douglas Adams El escritor de El Autostopista Galáctico Uno de los protagonistas es mi adorado Elijah Good Y es una serie muy loca Muy loca Pero maravillosa Es maravillosa O sea, la recomiendo muchísimo Otra serie ambientada en los 80 también Ya sabéis, mi obsesión por esta época Que me ha visto dos veces que me maravilla Me apasiona Creo que es de lo mejor Desde 2017 Por esa frescura Y este subidón que me dio Fue Glow Glow Mujeres luchadoras Maravillosa Me encanta Esta serie Me encanta También solo tiene una temporada Es de Netflix Y creo que van a tener una segunda Espero, por favor Otra serie que ahora con mis chicos Me estoy volviendo a ver Que nos gustó muchísimo Esta tiene dos temporadas Diez Voyage Hoffman Ya hablé de ella en otro vídeo de favoritos Mira, de lo que habla esta serie De verdad De lo que habla esta serie de dibujos Es que no se atreve a hablar otra serie En la vida Es una crítica brutal A un montón de cosas No sé Maravillosa Si no la habéis visto La recomiendo muchísimo A ver Si es que De todas las que estoy hablando Aquí las recomiendo Lógicamente Si no, no estaría Mi top de favoritas Desde 2017 Hablemos de Battlestar Galáctica ¿Vale? Hablemos de como estaban Las cuatro Creo que eran Las cuatro temporadas Cuatro o cinco En Netflix ¿Vale? Y como Justo cuando Terminé La primera temporada Estaba súper enganchada Empecé la segunda Y Los maravillosos de Netflix Decidieron eliminarla De su catálogo Hola ¿Por qué Me hacéis esto? La vida ¿Por qué? O sea Battlestar Galáctica Love Forever Me encanta esta serie La he intentado ver De forma ilegal Todo hay que decirlo La he intentado descargar No hay manera No lo consigo No lo consigo Si alguien sabe Alguna página O algo Necesito terminar esta serie O sea Me ha dejado En el capítulo Creo que dos De la segunda temporada ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Vale? Necesito verla O si algún Papá Noel Por ahí Quiere regalarme Las temporadas En DVD Pues también Mola Yo Las tendría No me importa Otra serie que solo he visto Las dos primeras temporadas Que tiene cinco Creo Otra serie que solo he visto Las dos primeras temporadas Que son las dos que están en Netflix Creo que tiene cinco Dos o tres Ahora estoy un poco perdida Es Orange Is the New Black Me habían recomendado Mucho esta serie Yo no la había visto Porque O sea Mi mente Había pensado Que sería otra cosa Totalmente diferente Y es maravilla Esta serie Maravillosa Me encanta Orange Is the New Black Después Pues os tengo que hablar Del ministerio del tiempo Y os tengo que decir Que ha terminado ya Un minuto de silencio Por favor Pero también os tengo que decir Que la segunda parte De la última temporada No la he visto todavía ¿Por qué? Porque Por problema De que no estaba en casa Los dos primeros capítulos Me los perdí Después ya no quise No tenía tiempo De verles Antes de ver El siguiente Tiempo real Y No los he visto todavía Y hay otra razón Me da miedo Es que no quiero Es que O sea Tengo el ansia De verlos Pero tengo El miedo De Terminar de verlos Y saber que Ya no va a haber más Y saber que Ahora Garrido No estaba en esta segunda parte Y me muero de la pena Porque Su personaje para mí Era mi favorito O sea De verdad Yo veía esta serie Por ella Por ella Porque va de viajes En el tiempo Lógicamente Pero Me da mucha pena Decirme Sin contarme nada Si terminó bien Si es un final Guay O qué Pero me da mucha pena Pero Aunque no haya terminado Hasta mis favoritas Forever Y por último Me he dado cuenta De que hay Tres series Que va de viajes En el tiempo En este ranking Mi obsesión Tengo que haceros El vídeo de series De viajes En el tiempo También Vale La última La última Más reciente La última Que he terminado De ver Ayer Maravilla Maravilla O sea Maravilla Cómo está hilado Todo Por favor Maravilla Dark Serie alemana Original de Netflix Que la tenéis La primera temporada Íntegra Espero por favor Que haya una segunda temporada De esto Pero por favor No sé si se ha confirmado ya Pero no me podéis dejar así Con ese final Yo pensé que iba a ser Una historia cerrada Y no A ver Nada es cerrado Aquí en este bucle Me ha parecido Una idea Maravillosa De Un tratamiento Maravilloso De los viajes En el tiempo Es La comparan con Stranger Things Pero no creo que tenga Nada que ver Claro Hay un bucle En el que hay Fragmentos De los 80 Pero no No juega Con la nostalgia No hay No pasa con Stranger Things Que juega Con la nostalgia Con la música Con la estética Tal No Simplemente Pues Tienen que viajar Y recrear ese tiempo Pero no No sé No sé ¿Cómo se dice la palabra? ¿Cómo se me ha ido la palabra? No se recrea En En Esa nostalgia La fotografía Me parece Maravillosa Muy de mi rollo Muy oscura Muy de mi rollo Me encanta Me encanta Mucho Creo que el casting Está Increíble O sea Que casting Porque claro Hay personajes Que se ven De niños Luego de adultos Y es que El casting Está Tan brutal También os digo Que es una serie lenta No es de pasar el rato Es una serie Que tienes que estar Atenta Al 100% Al 100% Porque cada detalle Cuenta De hecho Yo Ha habido cosas Que seguramente Me haya perdido Y quiero verla otra vez Para atar todos los cabos Para hacerme mi mapa De todo está conectado Cómo juegan Con el hilo rojo En un capítulo Que me ha parecido Es que Es para mí Esta serie Me encanta Me fascina Y Y Love 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 Dark Love Es que O sea Viajes en el tiempo Estética oscura En un pueblo Rodeado de bosque O sea Vale Si me decís Un sitio donde quieres Viajar Yo Ahí O sea Me encanta Me encanta Que guay Estoy muy flipada O sea Por favor Es que En serio Me encanta Me encanta esta serie O sea Me fascina Creo que Creo Creo Que puede llegar a ser Una de mis series favoritas De la vida Y estar en mi top De series Pero muy a tope Muy a tope Vale Bueno Hasta aquí mi repaso De series de 2017 Quiero hacer este Vídeo también De pelis Y de libros A ver si me da tiempo A lo mejor ya Va a ser para Para cuando estemos En 2017 Ya Porque ya no tengo Tiempo en la vida Pensaba que no me iba a dar Tiempo a grabar más vídeos Y he podido grabar Un par de ellos más Y No sé Cuando subir este vídeo Si ya será Navidad Pre-Navidad O ahí estamos Bueno Un besito a todos Pasad unas navidades Si tenéis vacaciones Aprovechadla Si no Aprovechad el tiempo Que tengáis Y pasadlo genial Con los vuestros Comed mucho No bebáis tanto Y que os regalen Muchas Series Y muchos libros Y muchas Cosas chachis Adiós Vale Este cambio de ropa Es porque el día Que grabé El vídeo De mis series favoritas De 2017 Al hacer la lista Apunté Las que estaban En Netflix Y no sé por qué No pensé más allá Y se me quedaron Tres muy muy importantes De las que nos hablé Así que así Un poco resumidamente Las voy a nombrar ¿Vale? Una es El cuento de la criada Que también estará En mi top de libros Favoritas De este año Brutal Brutal Muy dura Y Con una fotografía Maravillosa Y la prota Nunca Me acuerdo Como se llama Pero me encanta La prota Ya la había visto En Batman Y Genial Después Otra de las series Que está en mi top Top de la vida Es Big Little Lies Esta serie Me conquistó Desde el primer momento Me parece Una Una historia Que habla De la sororidad Femenina Muy genial Y Está basada En un libro También Al igual que El cuento de la criada Lo que pasa Que van a hacer Una segunda temporada Ya La han anunciado Pero creo que La escritora Ya no había contado Más historia Entonces No sé por dónde Se irán Y no sé Si la liarán O no Pero La Miniserie Que es de la De siete capítulos Creo Me parece Increíble Y por último Mi adorada American Gods Tenía mucho miedo Con esta serie Por ser Una adaptación De Uno de los libros De Mel Gaiman Pero Buah Ha sido maravillosa Estoy Con muchas ganas De ver la segunda temporada Aunque El director Que es el de Aníbal Que no me acuerdo Cómo se llama Creo que ya no No va a seguir Con la segunda temporada Y A ver qué pasa Pero la primera Genial Los actores Increíbles La forma que han Tenido de Contar la historia Que es diferente al libro Pero que funciona Muy muy bien Y Algunos personajes Como Laura Y Sombra Que En el libro No me gustaba mucho Y eso Que Sombra Es el prota Pero como No es que no me gusta Si tenía un punto El protagonista Que era Espabila Ya Tío Un poco de sangre En las venas Pues Creo que Que Los actores Lo hacen genial Le dan como Otra presencia A los personajes Que hacen que ganen Mucho En profundidad Y bueno Ya hasta aquí Estas son Mi top de series Y Podéis dejarme En los comentarios Cuáles son Vuestro Vuestro top De las que he dicho Habéis visto alguna Os gustan Y estas cositas Un besito Adiós